Atendiendo el llamado de la comunidad que se vio afectada con el torrencial aguacero que cayó sobre Ocaña, Noticias TV San Jorge llegó inicialmente a las inmediaciones del cementerio La Esperanza, donde el lodo causó congestión vehicular ante la cantidad de tierra acumulada. Allí vehículos quedaron atascados y se vio la necesidad de que la gente ayudara para que pudieran pasar. Luego el equipo periodístico subió a la parte alta de colonias de la provincia, donde el daño fue mayor, casas inundadas y la mayoría sin techo. La situación allí fue de pánico mientras caía el granizo. Noticias TV San Jorge llegó hasta colonias de la provincia aquí, con la cámara de Carolina Díaz Anaya. Yolanda es líder comunal. Bueno, ¿cómo fue la situación aquí en el sector? Bueno, muy caótica, muy crítica. La verdad, pues, uno no agranizaba que cogíamos las puñadas de granizo en las manos, mucho viento, y a raíz de eso desentecharon muchas casas acá en el barrio. ¿Cuántas casas más o menos pudieron haber afectado? Hay como unas cuatro casas, seis casas, porque arriba hay dos y aquí hay cuatro en el sector de acá, no sé, para el sector de la segunda etapa o la tercera etapa, y el transformador del poste se la dio y todas las puertas, mire Giovanni, como están encima, y entonces hay un peligro aquí para la gente y todo, entonces por favor que las entidades que nos colaboren y que nos ayuden los de desastres, que por favor que vengan a colaborarnos aquí, a ayudarnos, porque verdaderamente son personas muy pobres, muy necesitadas, y lo poco que tenían se les moda para que nos puedan ayudar acá. Yolanda, personas afectadas, heridas, lesionadas, ¿no? No, gracias a Dios, no, gracias a Dios, no, porque se salieron de sus casas y se refugiaron en casas de material, en la parte de arriba, todas las casitas acá se refugiaran en la parte de arriba y buscaron refugio en casas que eran de material, sí, se salieron de estas casas aquí, como ustedes, las paredes son de tierra. Los daños en las casas eran más que evidentes, en seres perdidos entre el fango y el agua acompañaban el lamento de las personas al verse en esta situación tan penosa, y por el ímpetu de la naturaleza, que hoy les cayó con todo. A veces se mojó todo, lo de adentro, a veces no quedó una hitica, se acabó todo, se acabó todo, no quedó casi nada bueno, nada, todo es su sueño. Pues viendo la situación que le acabó con el ranchito del aguacero que hubo, levantando lo que le pasó a ella, porque aquí viven nueve personas, seis niños, y los otros son adultos, y quedó en la calle porque mire cómo está el rancho. Al aire libre, era el panorama de algunos inmuebles y casas de material, cuyo techo no resistió la velocidad de los vientos que golpearon con fuerza, atemorizando a las familias de este sector, en su mayoría víctimas procedentes del Catatumbo. Esta es otra de las viviendas afectadas aquí en colonias de la provincia, la casa del señor Ramón Toro. La cocina quedó sin techo, los enseres, las vasijas y la cubierta quedó completamente destruida. Don Ramón, ¿qué le dice usted a las autoridades que ayuda pide? A ver si me colaboran, me ayudan, porque es una persona muy pobre y vea cómo queda ahorita, sin techo ni nada, todo vea, lagunado y toda vaina. ¿Usted obviamente de escasos recursos no tiene cómo arreglar? Estoy del día jornal, apenas. En la parte alta de la montaña, hasta donde se ha extendido este barrio, una mujer lloraba desconsolada de los estragos que dejó la lluvia en su humilde vivienda, cuyo techo voló varios metros. Este es el techo, o lo que era el techo de la casita de la señora Tilsia, que ya vive ahí con algunos menores de edad, con unos niños y pues vamos a hacer el llamado, a pedir el llamado, ¿qué está necesitando ahorita? Ahorita pues una casa que estoy necesitando, porque estoy ese pedacito ahí, un terrenito que es de un diarno mío y yo necesito una casita que me la den, porque yo estoy sufriendo. Y muchas cosas que tengo, que no tengo ni cama, ni nada, ni colchones, ni nada. ¿Quedo en la calle? Quedé en la calle, no tengo ni nada, ni nada, no tengo nada. La situación lamentable de la señora Tilsia, de esta forma hemos hecho un pequeño recorrido aquí por el sector norte, por los asentamientos humanos, con la cámara de Carolina Díaz Anaya. No alcanzamos a ir a todas las viviendas, la verdad es que mucha gente estaba pidiendo que fuéramos a sus casas a mirar el desastre, querían que quedara documentado, pero bueno, por las cuestiones del tiempo ha sido imposible, pero hacemos ese esfuerzo desde el canal comunitario TV San Jorge. Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de Carolina Díaz.